Hola soy Snake, MGS1. Esta es la tercera parte sobre la historia de Metal Gear Solid y en que fecha fueron lanzados. En 1999 fue lanzado Metal Gear Solid VR Mission para PS1 en formato NTSC versión americana pero en este todo está en inglés es edición especial básicamente, este disco se compone de 300 nuevas misiones virtuales de entrenamiento, como las que pudimos ver en el juego original, aunque mucho más elaboradas y variadas. Ahora por ejemplo, podremos escoger entre cada una de las diferentes armas Socom, Famas, Nikita, y completar varias misiones con cada una de ellas. En cada misión tendremos un objetivo que cumplir, como destruir objetos con las armas, burlar y matar a los soldados enemigos, o bien hacer estrategias para llegar a un determinado lugar, etc. Por supuesto también tendremos la opción de dejar las armas a un lado y usar nuestro ingenio para conseguir nuestros objetivos en el modo Sneaking. Otro modo de juego interesante es el especial, donde, por ejemplo, se nos dará la oportunidad de ser auténticos detectives, siguiendo pistas, observando todos los detalles y usando nuestra astucia para conseguir dar con el asesino. También podremos controlar al ninja de MGS y actuar en algunos escenarios reales y nuevos, para infiltrarnos entre los enemigos, tal y como lo hacíamos en el primer juego. Después de completar todo esto, tendremos una pequeña recompensa y podremos fotografiar a Mail India Naomi Hunter desde el ángulo que más nos agrade. Y la banda sonora es de los anteriores juegos como por ejemplo la banda sonora de Metal Gear de 1987 y Metal Gear 2 Solid Snake de 1990. Los escenarios virtuales son muy simples y repetitivos, con pocos detalles y con colores poco variados, tal y como eran en MGS, pero los personajes están muy detallados y presentan unas animaciones muy buenas. La música ha cambiado ligeramente y presenta un aspecto inmejorable. Los efectos de sonido, como las explosiones o el ruido de las armas siguen igual respecto al primer juego. Sigue igual con respecto al juego original, ya que básicamente hay que usar la astucia y el ingenio para conseguir nuestros objetivos. Las habilidades de Snake serán imprescindibles para poder esquivar a los soldados Genoma y gracias al facilísimo control con el DualShock, la tarea se nos presentará un poco más fácil. Si MGS se te hizo corto y te quedaste con ganas de más, este disco de misiones hará que vuelvas a disfrutar con tu EROE favorito a lo largo de 300 misiones de entrenamiento, pero no vayas a esperar ni mucho menos una segunda parte del juego, ya que este ni tiene argumento, ni personajes nuevos ni armas nuevas, solo opciones nuevas que harán que pases muchas horas de diversión y encima un precio más que asequible. Imprescindible para los fans de Metal Gear, es decir, casi todo el mundo. En el mismo año fue lanzado Metal Gear Solid Special Mission para PS1 en formato PAL, versión europea, pero en este juego viene en varios idiomas pero sigue doblado al inglés. Teniendo en cuenta que el juego estará en español solo los textos y que tendrá un precio Platinum, será difícil resistirse a hacerse con este disco, que aunque carece de una historia argumental, presenta una jugabilidad y diversión para hacernos pasar muchas horas delante del televisor. Aquellos que hayan jugado a la versión de localización inglesa de Metal Gear Solid, experimentarán un nuevo desafío con el disco especial Missions. Incluye literalmente cientos de misiones nuevas que utilizan el motivo de realidad virtual de la simulación de entrenamiento del juego original, no obstante, estas misiones varían mucho más en categoría y complejidad. Se dedican grupos enteros de misiones de combate a poner a punto tus capacidades con todas las armas y artículos encontrados en el modo de historia de Metal Gear Solid, tales como la caja de cartón y los cigarrillos, muchas de las misiones posteriores incluyen algunos enigmas muy intrincados. Integral incluye algunas bonificaciones interesantes pero establece unos requisitos muy altos para obtenerlas. Por ejemplo, después de conseguir la cámara, Snake la puede utilizar para sacar fotos del poligonal Doctora Naomi y Meiling. El truco es que solo puede acercarse a ellos hasta cierto punto. Según se van completando más misiones especiales, disminuye la distancia entre Snake y Meiling. Aunque esta característica es poco más que un servicio para los fans, es de todas formas una adición que vale la pena. Mucho más interesante es el modo ninja de Special Missions, que permite al jugador controlar al personaje ninja completo con sus propios movimientos durante las tres misiones. De manera adecuada, liberar al ninja exige un despliegue increíble de destreza. Los jugadores que esperaban tener la versión más completa de Metal Gear Solid se decepcionaron al ver que nunca se anunció el lanzamiento en Europa de la versión integral. Afortunadamente, la mayor parte del nuevo material estaba destinado a aparecer en el disco Special Missions, que apareció como un juego completamente independiente titulado Metal Gear Solid Special Missions en Europa. En el 2001 fue lanzado Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty para PS2, en América, y en Europa fue lanzada en el 2002. Comúnmente abreviado como MGS2, es un juego de acción y sigilo dirigido por Ideo Kojima, desarrollado y publicado por Konami Computer Entertainment Japan para PS2 en 2001. Es el cuarto juego de la serie Metal Gear, y secuela directa del aclamado Metal Gear Solid de la PS1 original. Su lanzamiento fue seguido por una edición ampliada, llamada Metal Gear Solid 2 Substance para PS2, Xbox normal, y PC. El juego fue bien recibido, consiguiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo, y marcando un récord de 96 en Metacritic. Ahora voy a hablarles sobre la trama de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Dos años después de Shadow Moses, Solid Snake y Otacon, trabajan en Philantropy, que acaba de recibir una información anónima sobre un nuevo tipo de Metal Gear del cuerpo de marines de los Estados Unidos, que es transportado por el río Hudson, en la ciudad de Nueva York, en un buque petrolero. Una vez Snake consigue llegar a bordo, el buque es secuestrado por un grupo de mercenarios rusos, apoyados por Revolver Ocelot, con la intención de robar el nuevo Metal Gear. Para más información revisar el incidente del buque. Dos años más tarde, un grupo terrorista toma el control de la instalación de limpieza Big Shale. El grupo se denomina a sí mismo como Sons of Liberty o Hijos de la Libertad en español. El nuevo miembro de Foxhound, Raiden, es enviado para neutralizar la amenaza, aunque no todo es como parece. Para más información revisar el incidente de Big Shale. Sistema de juegos. MGS2, es una continuación del sigilo instaurado por sus antecesores, donde la idea principal es evitar ser descubierto por el enemigo. Además, este juego cuenta con más elementos que su predesor. Para comenzar, se agregó un nuevo modo de primera persona, que permite apuntar y dispara con las armas de una manera más precisa, ampliando enormemente las opciones tácticas, por ejemplo, permitiendo dispara a los extintores para que el vapor cegue a los enemigos. Entre los movientos nuevos, se agregó la posibilidad de caminar lentamente, lo que permite moverse a hurtadillas sin hacer ruido, la posibilidad de colgar por la barandillas para evitar a los guardias o cubirse en las esquinas, asomarse y disparar mientras te cubres. Los guardias cuentan con una mayoría, teniendo ahora un mayor trabajo en equipo. Ahora, pueden llamar por las radios para pedir apoyo en cuando ven al jugador, flanquear al mismo y cortar sus rutas de escape. Además, los soldados que vengan en ayuda contaran con chalecos antibalas y escudos antidisturbios, por lo que son una mayor amenaza. Para esconderse, se agregaron nuevas posibilidades, como esconderse en los armarios o en los baños. Además, ahora se cuenta con la presencia de la pistola tranquilizadora, que permite dormir a los enemigos y evitar matarlos incluyendo a los jefes finales. Lo que da lugar a nuevas posibilidades tácticas, por ejemplo, evitando tener que matar y luego esconder el cuerpo de un guardia, o que el enemigo solo crea que el soldado se durmió, evitando las alarmas. Finalmente, la característica más importante de MGS2, es que el personaje principal durante la mayor parte del juego no es el veterano Solid Snake, sino Raiden, que es más atlético y rápido que Snake. El desarrollo de este juego. Según Hideo Kojima, la trama original del juego giraba en torno a las inspecciones de armas nucleares en Irak e Irán, y a Solid Snake tratando de detener el Metal Gear mientras se encontraba en un portaaviones, mientras luchaba contra Liquid Snake y su grupo. Lo que implicaba que Liquid fingía su muerte por el Fox Dye en Metal Gear Solid. Sin embargo, a los seis meses de comenzar el proyecto, las tensiones en Oriente Medio comenzaron a surgir, por lo que el equipo de desarrollo decidió no seguir con el plan. El buque cisterna que al final salió se basa en parte en la trama original en la etapa final de desarrollo. Hubo unos cambios significativos a causa de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, donde ocurre el juego. Una de las secuencias, donde el Arsenal Gear se desplazaba frente a la Estatua de la Libertad y estrellándose en la isla de Manhattan fue retirada, así una breve secuencia en los créditos finales, que mostraba a la Estatua de la Libertad. En la secuencia donde Solidus Snake muere, Raiden tenía que haber cortado una cuerda que sostenía una bandera de los Estados Unidos en el Federal Hall, y la misma tenía que haber caído sobre el cuerpo de Solidus Snake, pero al final el equipo de desarrollo eliminó todas las banderas estadounidenses del juego. MGS2 tenía por objeto hacer una referencia a la novela Ciudad de Cristal, escrita por Paul Auster en 1985, en particular al nombramiento de los personajes. Para esto, el equipo que Raiden inicialmente tenía estaba conformado por el comandante de campo llamado Daniel King llamado simplemente el coronel en el juego, Maxine Max, una mujer asiática que guardaba los datos del juego y citaba a Shakespeare, y William Doc Wilson, creador de GW. Todos toman sus nombres de personajes clave en el libro. Ninguno de estos personajes han sobrevivido en la edición final, siendo su papel absorbido por otros personajes, por ejemplo, el coronel Campbell, Rose, y Emma Emerick. Peter Stillman, sin embargo, toma su nombre del libro. Como resultado del enorme éxito comercial de su antecesor, Metal Gear Solid, hubo un alto nivel de expectativa en la comunidad de jugadores alrededor del lanzamiento de esta secuela. MGS2 recibió una gran cantidad de elogios de la crítica, manteniendo una media de 95% en Game Rankings, para convertirlo en el 4 juego de PS2 y el 17 general más alto del sitio. Además, en Metacritic obtuve un 96 de 100. El juego consiguió vender más de 7 millones de copias en todo el mundo, y fue ganador de múltiples juego del año en varias revistas. Mientras que los críticos alabaron el nivel de detalle gráfico, y en parítcula el uso de las escenas cinemáticas para contar la trama, este último fue objeto de opiniones mixtas. Aunque algunos han elogiado el guión de Kojima, otros consideraron que la trama es incomprensible y demasiado pesada para un juego de acción, y que contaba con demasiadas secciones de diálogo, que afectaba fuertemente el desarrollo del juego, y que los diálogos en sí eran complicados. Otra crítica que se le hizo al juego fue la presencia de Raiden durante la totalidad del capítulo de Big Shea, siendo la reacción en América del Norte y Europa negativa, y neutral en Japón, además, se criticó que las escenas cinemáticas del juego eran mayores a Metal Gear Solid, haciendo que el juego pareciera más una película interactiva y no juego. Finalmente, en el caso de los usuarios españoles, esta secuela no contó con el excelente trabajo de doblaje al español de Metal Gear Solid, teniendo todas las voces del juego las voces del doblaje de los Estados Unidos, siendo a partir de este juego una tendencia que Konami ha mantenido. Personajes del juego Metal Gear Solid 2 son Soft Liberty. Solid Snake. El héroe legendario de la saga Metal Gear, que ha salvado al mundo tres veces de la amenaza de este mismo. Snake destaca en su fuerte para infiltraciones y también por realizar sus misiones, sin importarle a lo que se enfrente. En su día fue un miembro de Foxhound, aunque actualmente es junto con Otakon un miembro de la ONG Antimetal Gear Philanthropy. Raiden. Miembro de la unidad Foxhound de la que Snake fue miembro. Tiene experiencia de combate real pues combatió en la guerra civil a los 10 años, ha sido excelentemente formado en el simulador de VR Realidad Virtual. La infiltración en el Big Shade es su primera misión de combate real. Hiroko y Spliskin. Raiden se encuentra con este misterioso hombre perteneciente al SEAL, quien en realidad es Solid Snake camuflado, dado que se supone que este murió en el incidente del petrolero dos años atrás. Otakon. Viejo conocido de la saga. Otakon fundó la ONG Philanthropy, de la cual Snake es miembro. Él y Snake han recorrido el mundo entero saboteando y destruyendo las versiones pirateadas de Metal Gear. Parece ser que su remordimiento de conciencia al haber sido utilizado para crear Metal Gear Rex le ha llevado a fundar Philanthropy con el objetivo de acabar con todos los Metal Gear del mundo. Coronel Campbell. Tras el incidente de Shadow Moses, Campbell se retiró del servicio militar, pero en este título ha vuelto a ser convocado para ayudar a Raiden en su infiltración en el Big Shade. Rosemary. Novia de Raiden en la vida real, se unió a la misión para poder seguir su seguimiento a pesar de no formar parte de Foxhound oficialmente. Representa el mismo rol que realizó Meilin en Metal Gear Solid, u Otakon en la misión del buque. Peter Stillman. Famoso experto en bombas y equipos artificieros, es enviado al Big Shade junto con el equipo 10 SEAL para desactivar las bombas que Fadman haya podido colocar en la estructura. Solidus Snake. Conocido como George Sears, fue el antecesor del presidente Johnson en la presidencia de los Estados Unidos. Tras su dimisión entró en la clandestinidad, convirtiéndose en el líder del grupo que creó durante su mandato, The Ad Sale. Fue el auténtico inductor del incidente de Shadow Moses. Al tomar el Big Shade retomó su antiguo nombre en clave, debido a que formó parte del proyecto Les Enfants Terribles, siendo uno de los hijos supervivientes de Big Boss. A diferencia de Solid y Liquid, Solidus Snake cumplía todos los requisitos exigidos por los Petrite para llevar a cabo sus planes. Hermano de Solid Snake y Liquid Snake. Bump. De origen rumano y extraños poderes y habilidades, Bump es el miembro más tenebroso de The Ad Sale. Posee una agilidad y velocidad sobrehumanas, sus sentidos están tan agudizados que puede adivinar las intenciones de sus rivales observando el movimiento de sus músculos. Fadman. Antiguo discípulo de Peter Stillman, Fadman es un experto en bombas, sin embargo su talento lo utiliza para actividades criminales y terroristas. Viste un traje de artificiero y se mueve en patines debido a su peso que le impide moverse con rapidez. Accede a la toma del Big Shade con la condición de que acudiera Peter Stillman. Fortuna. Elena Scott Dolpe es la hija del comandante Dolpe, marine muerto en el incidente de luz. Discovery dos años antes. Posee una extraña habilidad que ella considera una maldición, ninguna bala es capaz de alcanzarla, y por consiguiente, nadie es capaz de matarla. Se descubre luego que esta habilidad se la habría dado los Petrite. Revolver Ocelot. Único miembro de Foxhound superviviente de Shadow Moses, Revolver Ocelot regresa, no como secuad de Solidus Snake, sino como agente de los Petrite. Ocelot es ahora más sanguinario, cruel y despiadado que nunca. Sin embargo padece un extraño mal, después de que Gray Foxhound le arrebatara el brazo, le implantaron el brazo de Liquid Snake, el cual le posee en presencia de Solid Snake. Liquid Snake. Liquid se apodera de su antiguo aliado, Revolver Ocelot, gracias a que el brazo de Ocelot es mutilado por Gray Foxhound, en reemplazo de este, le es implantado el brazo del cadáver de Liquid Snake. En el juego, se apodera del cuerpo de Revolver Ocelot solo cuando Solid Snake se encuentra cerca, primero cuando roba el Metal Gear Ray de las manos de los Marines, y, posteriormente, cuando se encuentra en la superficie del Arsenal Gear, donde toma a Ray y desaparece. Esta es la tercera parte, espero que les haya gustado.